Buenos días Bueno, hoy nuevamente con el micro de la belleza hoy día jueves, día dedicado a la mujer, al espacio de la belleza Bueno, en los micros anteriores veníamos hablando sobre los tratamientos reductores distintos tratamientos para quitar centímetros, para modelar, para tratar celulares colitis, estría, todas aquellas cosas que después por ahí, llegado la época de tomar sol queremos estar bien y decimos, bueno, lo descuidamos durante el invierno por eso quise traerle en estos micro tratamientos que son posibles de hacer en invierno aquellos tratamientos que no son criógenos, que no nos demandan tanto tiempo ni sacrificio, que digamos, bueno, tenemos que hacer en invierno y son tratamientos criógenos, no queremos pasar frío, sufrir con los tratamientos bueno, tratamientos para disfrutar, que sea un momento placentero en el gabinete que nos tomemos, aunque sea un día por semana, una sesión semanal donde nos dediquemos esa hora para nosotras, para vernos mejor Bueno, hoy les traigo el tratamiento de fango reductor térmico Esto es un tratamiento que tiene una doble ventaja porque además de ser reductor, con todos los beneficios que tiene el agregado el fango de fucus, es muy reductor, es especial para aquellas personas que retienen líquido y además es desintoxicante para la parte de celulitis, para mejorar la piel, las estrías realmente es muy bueno El fango termal, como yo muchas veces les he hablado de esto tiene una gran cantidad de propiedades Este fango que yo trabajo, que viene de la zona de Caviahué que tiene realmente un fango, es una zona que produce esto que tiene un gran contenido medicinal de hecho ahí van muchos deportistas a rehabilitarse tiene gran contenido de zinc, magnesio bueno, es altamente beneficioso para la piel, para desintoxicar para el problema de las estrías, de la celulitis que es una acumulación de toxinas y a esto tiene un agregado de fucus que son las algas marinas que yo les he hablado también que son las algas más reductoras tienen un gran poder de reducción y esto, bueno, potencia el efecto del fango termal y nos da un tratamiento reductor, desintoxicante, anticelulítico con propiedades para mejorar las estrías así que realmente esto en gabinete se trabaja previo la aplicación de ondas rusas o de un electroestimulador cuando tenemos flacidez porque podemos ir adaptando los tratamientos a cada problemática si nos encontramos con alguien que tiene además de una adiposidad localizada que le está sumando centímetros en una zona donde no quiere tenerlos como abdomen, cadera, cinturas y quiere reducir pero además quiere modelar, afirmar porque también es una zona muy propensa a la flacidez hacemos una aplicación de ondas rusas determinando la intensidad y el tiempo acorde a cada problemática y a cada mujer un masaje intensivo con una crema reductora liposomada de alta penetración y luego aplicamos este fango reductor térmico le damos calor lo cubrimos, lo ocluimos con fil con mantas térmicas le damos calor lo retiramos después de 25-30 minutos y una vez retirado aplicamos un producto reductor y modelador liposomado y con esto tenemos una sesión muy muy completa para aquellas mujeres que tienen poco tiempo quieren verse bien no tienen tiempo para estar en gabinete bueno, esto con una hora 15 aproximadamente tenemos un tratamiento completo que nos va a tratar la parte de adiposidad localizada de celulitis, de estría realmente es un tratamiento fantástico es otra opción que les ofrece la cosmética para verse bien pueden hacerlo ahora en invierno porque es con calor, realmente es muy lindo muy placentero bueno, se toman una hora para ustedes una hora de spa una hora para disfrutar y para vernos bien ahora que la moda toda la ropa de modal la ropa muy adherida al cuerpo exige que estemos bien todo el invierno también que no nos olvidemos de los tratamientos reductores y modeladores bueno, las espero el jueves próximo si Dios quiere voy a darles otra alternativa otra opción en tratamientos reductores así que bueno, no se lo pierdan y cualquier duda pueden llamar aquí a la radio o a mi gabinete la consulta es gratuita con mucho gusto las voy a asesorar hasta el jueves próximo